Acabamos de tomar café Entonces, ¿qué le muestra a Luisa? ¿Qué le muestra? Que es Luisa, voy a hablar en términos generales El ser humano Está constituido por varios elementos Y el hombre a lo largo de la historia Ha tratado de ver cuáles son Hay uno muy evidente El cuerpo físico Lo podemos tocar, oler Sentir Pesar Pero hay otro elemento Que es invisible Que no huele Que no se toca Que no pesa Y que sin embargo Muchos hechos evidencian Que existen Los pensamientos Hasta ahora nadie ha visto un pensamiento Nadie lo ha tocado Nadie lo ha olido Nadie lo ha pesado Pero nadie se atreve a negar Que los pensamientos no existen Tanto que el filósofo En cierto momento dijo Pienso Luego existo Esos pensamientos También está demostrado Que ejercen una acción Sobre el cuerpo El cuerpo El cuerpo dispone De un gran ordenador Un gran computador Neurobiológico En el cráneo Ese computador Está atento A todas las funciones Y a toda la operación Del organismo Pero ese computador Necesita algo Que lo programe Que lo dirija Para él poder Ejecutar la acción Y hasta ahora Se ha visto Que los pensamientos Se ejercen en esa acción Y te voy a hacer Una demostración Piensa En ese señor Que está vendiendo Allá afuera Mangos Verdes Maduros Lo está partiendo Le está Exprimiendo un limón Le está echando sal Inmediatamente Esa imagen De un hecho Que no existe Pero que yo hice Que lo imaginaras Genera unas respuestas En lo que llaman La glándula El hipotálamo Y la hipófisis Esta glándula Genera unas hormonas Unos mensajeros Químicos Unos agentes Químicos Que van A activar La glándula Salivar O que van A producir Escalofrío O generar temblor O una intensa emoción Depende de la imagen Si es una imagen triste Va a dar una respuesta De baja energía Desánimo Y si es una imagen Que te En la que te imaginas Que te estás ganando La lotería No, pues ya Brincas Te emociones Entonces ya tenemos Pensamientos Y cuerpo Y la unión De ese cuerpo Y el pensamiento A través del cerebro Pero parece Que hay un tercer elemento La espiritualidad Lo que en las religiones Han llamado alma Ánima O espíritu O como lo quieran Denominar Prana Energía universal Fluido cósmico El nombre poco interesa Pero parece Que hay algo Superior a los pensamientos Y es allí Cuando viene El concepto De Sócrates Y de Platón Unos sabios De la antigüedad Que hablaban De que estamos Constituidos De cuerpo Más Alma Ellos no hablaban De los pensamientos En su momento Hoy Ya hay una Tercera teoría De que Además de que Somos cuerpo Y alma Espíritu También Hay un elemento Que un francés El doctor Hipólito Rivail Hoy más conocido Como Alain Kardec Expuso Como Peri Espíritu Cuerpo Lo sólido Lo tangible Espíritu Lo que no es Sólido Lo que no es Tranquilo Y peri Espíritu Es como Un estado Intermedio Lo que une Al alma Con el cuerpo Y que tiene que ver Ese tercer elemento Ese peri Espíritu El doctor Kardec Lo expuso Para explicar Por qué Hay cicatrices Congénitas Un ejemplo Tú naces Tienes una cicatriz En el cuello Que nadie Explica por qué O una hendidula En el cráneo O una Malformación En alguna parte Del cuerpo Y cuando Nos vamos A unas experiencias De los tibetanos O de personas Que creen En la reencarnación Se descubre Que hay una Correspondencia Entre esa cicatriz O esa malformación Con una supuesta Vida anterior En la que murió Con un golpe En la cabeza Fuerte O lo degollaron De su cuello Con alguna navaja Y hoy Ese nuevo ser Que supuestamente Está conectado Con ese anterior Trae esa cicatriz Y la única manera Pues una de las maneras De explicarlo Es a través De ese Perispíritu Que sería La unión De lo sólido Con lo no sólido Pero Me estoy expandiendo Y todo el día Porque estoy hablando En torno a generales Para ver En qué se acomoda Eso A lo que hoy Te aqueja Y que yo no sé Qué es Vámonos a las creencias De la humanidad Básicamente Si vienen dos Aquellos que creen Que somos Un cuerpo A modo de un guante Que hoy Tiene una mano adentro Que lo anima Ese grupo Es el de los occidentales Donde vivimos nosotros Que piensan Que somos un cuerpo Que hoy tiene espíritu Un cuerpo Que hoy tiene alma Y que cuando están juntos Cuerpo Más alma Más espíritu Se mueve Produce sonidos Acaricia Mueve objetos de lugar Pero resulta Que hay otro grupo Que piensa distinto Los orientales Los tibetanos Los de la India Muchos de la China Y Japón Piensan Que nosotros No somos un guante Que tiene una mano Ellos creen Que somos una mano Que tiene un guante Pareciera lo mismo Pero es distinto Cuando es el guante El que tiene la mano Muere el guante Ya terminó todo Porque ya no tiene que tener Pero cuando es la mano La que tiene el guante Perfectamente puede cambiar De guante Cuando le plazca Porque el elemento viviente Es la mano No el guante Entonces un ejemplo Separemos guante Y mano En ese momento era Un ser azul Pues ahora pasa a ser Un ser africano Negro La misma mano Pero cuerpo diferente Guante distinto Y en un mañana Puede liberarse De ese cuerpo negro Y asumir Un cuerpo amarillo Chino Pero es el mismo espíritu Es la misma mano Entonces Los orientales Llaman a esto Reencarnar Re Quiere decir Volver a Vean Términos como Reencauchar Reiniciar Retomar la palabra Recomenzar una acción Re En O in Que es lo mismo Significa entrar Entonces Incorpórese a la fila Entre Introduzca Eso en la caja In Entonces Re in O re en Carnare Significa carne En este caso No sería Carne Sino plástico Aquí sería Re en Plastificar Re Plastificar Porque lo saqué De una bolsa De plástico Y lo coloqué En otra bolsa De plástico Entonces lo volví a meter En la bolsa De plástico Re Plastificar Pero como Vamos a imaginar Que es un cuerpo De carne Entonces decimos Re Encarnar Entonces uno es otro En la reencarnación No En la reencarnación Yo nunca he sido otro Yo he sido el mismo Pero es que se refiere Es al espíritu No al cuerpo Que es un envoltorio temporal Pasajero Entonces los occidentales Cuando interpretan La reenformación Cuando alegan No es que yo Cómo va a ser otro antes Y que está la razón Que nunca ha sido otro antes Que ha sido ese libro El mismo Lo que pasa es que Usted lo está mirando Desde el punto de vista Cuerpo Y los orientales Lo miran Desde el punto de vista Espíritu Principio vital Aliento de vida Es como El abrigo Del principio Entonces Para los occidentales En su religión Católica El concepto De pecado Original Es Que Adán y Eva Estaban por Adán En el paraíso A Eva Se le cayó La jafarra Y Adán Se le comió La manzana Y que por eso Todos tenemos Que correr Y pagar Ese pecado Original Evidentemente Eso no tiene sentido Común No tiene lógica Yo no conocía Adán No conocía Esa Eva Yo porque ahora Tengo que pagar eso Y así De grave fue ese pecado Que toda una humanidad Desentiente Lo tiene que pagar Y pagar a quien A Dios Que fue el que Supuestamente Hizo toda esta creación Y que fue el que Hizo imperfecto A Adán y Eva Y entonces Nos tenemos que pagar La imperfección De Dios Que no fue capaz De hacerlos perfectos Entonces Por donde lo miramos No tiene sentido Como el pecado Original Pero si Nos vamos Al punto de vista Oriental Tiberiano De la India Japón Quien comete Un delito Con este cuerpo No es el cuerpo Es el espíritu Que animaba Ese cuerpo Y entonces Que cambió De cuerpo Si se puso Un antifar distinto Ropa diferente Pero es el mismo Delincuente Que cometió Ese delito Y que ya Se disfrazó De amarillo Pues el universo Que todo lo ve Que todo lo sabe Le cobre el delito Aunque esté vestido De amarillo O aunque esté vestido De negro Porque el universo Sabe que es el responsable Igual Si hizo una buena acción Cuando estaba En este cuerpo El universo Le lleva Esos puntos Y Esa acción Buena que hizo Se la devuelve O aquí O aquí Es lo que llaman Lo oriental Es el karma ¿Alguna pregunta? Hablamos Lo que hay Para siempre La hipnosis clínica Utilizando La regresión hipnótica Para buscar El origen De los traumas De los complejos De lo que aqueja La persona Se hace Lo suficientemente Larga Usualmente Dos horas y media Para que en una sola sesión Se repare Todo ese año Que la persona Trae pasar Porque si se hacen Se hacen secciones Más corticas De 20 minutos Eso se hace 6 meses O un año Y la persona No se ve No resiste Hay tratamientos Excelentes Súper buenos En la psicología Como el psicoanálisis Espectacularmente bueno Pero hay personas Que no aguantan Los 40 años Que dure el tratamiento Y se mueren antes ¿Otra pregunta? ¿Una pregunta? No ¿Listo mi rey? Bueno La pregunta que no me han hecho ¿Una en hipnosis se duerme? No Es un estado Que llaman alterar la conciencia De uno está Como entredormido Haciendo la siesta Al mediodía En que escuche el timbre Que alguien llamó Por teléfono Que tocaron la puerta Pero como uno sabe Que tiene 10 minutos Para descansar Porque tiene que ir Para la oficina Tiene los ojos cerrados Y está en una ensoñación No es un sueño profundo Pero uno como que Entresueña Y al mismo tiempo Se da cuenta Todo lo que está sucediendo Y cuando llegue el momento Abre los ojos Se enoja la cabeza Y se va a trabajar Así es la hipnosis Sientes el ruido De los autos afuera Si yo camino Por aquí lo percibes Si alguien entra Lo sientes Y tienes conciencia Que estás aquí Pero al mismo tiempo Con la relajación Que yo procuro darte Te van llegando Pensamientos Ideas O sensaciones De tristeza De emoción Con alegría O te vienen Imaginarios Te imaginas Que estás en otra época Con otro cuerpo Incluso hasta en un planeta Fuera de la tierra Porque hemos sido extraterrestres Así es como esto funciona Suéltese No cuestione No analice Que para eso Ya va a tener Mucho tiempo después Pero si el punto llora Ahí tiene que poner Y aquí también hay Ah perfecto Lloran los guaduares No a llorar No a llorar No a llorar Entonces Fecha Octubre 11 Del año 2012 Entonces ¿Qué vamos a cambiar Bien esta gerontóloga? Pues Ah no Entonces la cojo Me la llevo Para el centro comercial Luego La entrego Como parte de Pau Y que me den una nueva Más fácil Pues no sé Yo Yo soy una Una drogadita En recuperación Ah Dios Sufro de Depresiones Continuas Tomo mucho En medicamentos Porque Pues por lo mismo Por la depresión No soy muy obediente Soy muy Pongamos Una vez Ahí lo sabe bien Sí He sufrido mucho con Con los hombres He sufrido mucho Con los hombres Apenas Sin apellidos Sin apellidos Hombres con los que ha sufrido Los meros nombres Pablo 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 Javier David 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 Juan Diego Más tristezas Más tristezas Cuando aborte Un bebé De un bebé Que no he sido capaz De ser una mamá que no me he podido realizar como profesional o como persona ¿quién se ha muerto que te haya afectado? no, mis abuelos ¿cómo se llaman? Eugenio y Martín ¿Martín? ¿la relación con tu papá? ¿buena o mala? mala, nunca lo conocí ¿cómo se llama? Jaime ¿con quién más es mala? con mi mamá, tengo una relación muy mala con ella ¿cómo llama? Lee voy a escribir algo aquí, no se lo muestro todavía a ver, yo volteo para acá eso para que no lo vea en la cámara tramposa, ya vi que iba a mirar allá después se lo muestro, lo vea en la película ya sí puede seguir entonces seguimos ¿con quién más es mala? conmigo mismo mala relación conmigo misma no sé cómo no entiendo a mí no 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 ¿cómo es la libra? Emanuel Ema ¿Cuántos años tiene? Cinco Catorce No sé qué más No, tu tía puso lo mismo Bueno, entonces estamos listos para empezar Cierra los ojos Afloja tu cuerpo, relájalo, que estés cómoda Voy a indicarte cómo respirar Vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación Una técnica para llevar más aire a los pulmones y aumentar el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de esa manera por tu cerebro Comenzaréis poco a poco a sentir sensaciones extrañas El mayor nivel de oxígeno potenciará funciones cerebrales y podrá recordar eventos olvidados Revivir emociones Recordar tristezas Miedos Lo que suceda será motivado por tu respiración En la indicación que te daré No importa que yo me adelante o atrase Lleva tu ritmo A la primera vez Aspirar aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Y cuando sientas que se han llenado Dejas el aire ahí un momento Mientras cuentas mentalmente Uno, uno Y lo liberas Lentamente A la segunda vez A la segunda vez Vuelves y tomas aire lentamente Poco a poco llenas tus pulmones Y lo retienes dos Uno, dos Y lo liberas lentamente A la tercera vez Vuelves y tomas aire lentamente Y lo retienes tres Uno, dos Tres Y lo liberas lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes cuatro Uno, dos Tres Cuatro Y lo liberas lentamente A la quinta vez Tomas más aire Y lo retienes cinco Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas lentamente Ahora ya puedes Normalizar tu respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada Y tranquila Con cada respiración Siente esa sensación Más profunda Más profunda Puede recordar o sentir Un momento triste Una depresión Algo en tu niñez Un momento Que tuviera afectado Un miedo Lo que venga a tu mente Recuérdalo Vivencialo O siéntelo Vuelve a ese momento Cierra de día Vuelve noche Siéntelo Lo que estaba sucediendo En ese momento Ahora Voy a contar Hacia abajo De cinco A uno Y con cada número Esa sensación Que estás sintiendo Te lleva más Más profunda Al llegar a uno Estarás muy profunda Cinco Cuatro Tres Cada vez más Al llegar a uno Tocaré tu frente Y estarás Muy profunda Dos Más Más profunda Uno Pro 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 Recuerda ese momento Que te afectó Eso que estás recordando Era de día O de noche Es de día ¿Y qué está sucediendo? Mi papá se va Mi papá se va Abandona a mi mamá Abandona a mi mamá Nos deja a nosotras dos Nos deja a nosotras dos Mi mamá Sufre mucho Mi mamá Sufre mucho Mi mamá 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 ¿y en dónde están? se fue te voy a contar la historia de un regalo alguien iba a mandar un regalo lo empacó en una caja muy linda le puso un moño y una tarjeta con una dedicatoria pero como vivía lejos resolvió enviar el regalo por UPS un servicio de entrega de paquetes en Canadá allí lo colocaron sobre Manila tomaron todos los datos de quien lo envía y de la persona destinataria al otro día tocaron en la puerta de esta persona en la casa buenas tardes usted es la señora tal si como no traemos un paquete para entregarle por favor firme aquí la planilla y como ella vio la camioneta UPS vio la persona uniformada el mensajero que estaba entregando el paquete lo recibió y firmó hay mensajeros que a veces son conocidos de la persona donde están entregando el paquete a veces ocurre sobre todo cuando el mensajero vive en el mismo sector y en ese caso el mensajero tiene curiosidad también de saber que es el regalo y se queda allí lo invitan a tomar café desenvuelven el regalo juntos y hasta el mensajero muchas veces se alegra y luego a veces ocurre se va otras veces el mensajero simplemente entrega el paquete y se va miremos en esta historia los elementos que la conforman primero un remitente quien envía el regalo segundo un destinatario a quien va dirigido el regalo tercero el regalo en sí mismo y cuarto el mensajero vayamos a tu caso como persona remitente el universo llámalo como lo quieras denominar Dios Prana Tao Yahweh Krishna Vishnu Shiva no importa el nombre destinataria Ligia el regalo Luisa Fernanda y el mensajero colócale el nombre el que iba a entregar ese regalo y que estuvo ahí un momento mientras desempañaron el regalo y luego se fue papá esa es le colocaste bien el nombre es el mensajero él venía solamente a entregar ese paquete que enviaba el universo a Ligia a esa familia a esa familia te perdonas si en todo este tiempo te pusiste triste porque el mensajero no se quedó entrégame esa tristeza yo me la llevo no la necesitas tú eres el regalo escogido por el universo para enviarlo a esa familia me dices cuando retiro toda esa tristeza vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo lindo agradable para ti puede ser cuando estaba jugando con esa primera muñeca cuando estabas corriendo detrás de ese perrito cuando conociste el mar o puedes poner un paisaje que para ti sea de mucho agrado ¿qué colocaste? esa es mira que bonito te quedó ahí en ese espacio donde antes estaba la tristeza ahora con ese amor que está empezando a crecer ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado te hubiera sentido mal con alguien o contigo cuando Javier me dejó cuando Javier me dejó cuando se fue con otra mujer cuando se fue con otra mujer ¿en ese momento tuviste un desengaño? sí qué maravilla la buena noticia que hay más dada te voy a hacer varias preguntas si estás en la sed del desierto y sales al agua del manantial ¿te alegras? claro que sí si estás en la oscuridad y sales a la luz ¿te alegras? claro que sí si estás en la escasez y sales a la abundancia ¿te alegras? claro que sí si estás en la enfermedad y sales a la salud ¿te alegras? claro que sí y si estás en un engaño y sales al desengaño ¿te alegras? no ¿prefieres salir seguir en el engaño? no escoge tiene las dos opciones o seguir en el engaño o salir al desengaño salir al desengaño salir al desengaño claro qué rico que saliste porque vamos a imaginar que no saliste continúas en el engaño no lo sabes pasan los años y yo estaba de visita en el vecindario donde tú vives allí cerca y escuché una conversación entre dos personas oye Julio aquí hay alces alces ¿y qué es eso? pues ese animal grande que tiene cuernos que es el que arrastra el terreno de Santa Claus y que hay muchos en el Canadá ah no, no, no aquí no hay de eso olvídese eh qué raro Julio yo vi un alce no Alberto aquí no hay alces a no ser que se haya escapado del zoológico y eso que tampoco he visto alces en el zoológico por el clima esto es un clima cálido tropical entonces yo fue que me fumé esa marihuana verde porque yo vi un alce marihuana mírelo allá va rápido, rápido antes de que voltee en la esquina Alberto hable pasito eso no es un alce eso es de doña Luisa Fernanda lo que pasa es que ya no sabe que don Javier le pone los cuernos siquiera no se dio cuenta nos metemos en un lío afortunadamente esa conversación no se va a presentar y tú sabes por qué porque saliste del engaño entonces me entregas esa tristeza que de momento tuviste porque no entendía la causa ahora yo me la llevo y me llevo de una vez esos cachitos que se alcanzaron a formar chiquitos pero ya estaban poniendo ahí duritos y me los llevo vamos vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre puedes continuar colocando cosas lindas felices positivas para ti cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta o en ese columpio limpio ¿qué colocaste? cuando me fui para Canadá cuando me fui para Canadá llénate de esos pinos del Canadá el Cibax de Vancouver las cataratas del Niágara ahí en Toronto la nieve de Sembrina en Montreal allí en la Biblia Olímpica ese acento francés tan bonito en Quebec siente toda esa alegría toda esa paz y ahora con ese amor que crece más y más ve profunda a otro momento que te hubiera afectado mi mamá no me entiende mi mamá no me entiende que nos agredamos ¿la repites? que nos agredamos nos agredemos nos agredimos que no somos felices no somos felices yo entiendo que tu mamá no te entienda ¿tú le entiendes a ella? no o sea que tú tampoco lo entiendes a ella pero vamos a tratar de entenderlo tú sabes lo que es un amanecer ¿cierto? es cuando el sol comienza a salir ahí entre los pinos canadienches hay neblina los patos comienzan a nadar en la laguna los pájaros empiezan a buscar el alimento y cantar se siente el frío y ahora vamos a lo que es un atardecer llegando la noche los ciervos se van a dormir los pájaros también comienzan a salir los racons a buscar alimento a lo lejos un lobo canta las estrellas comienzan a aparecer en el firmamento y ya se ve la luna al poco tiempo todos duermen menos las lechuzas y los animales como ella nocturnos no se parece en nada la noche al amanecer y tampoco al mediodía son distintos pero si le quitamos al día a las 24 horas la noche y dejamos solo amanecer se vuelve monótono o si dejamos solo la noche sin amanecer y sin luz del sol se vuelve monótono hace falta lo uno y hace falta lo otro el amanecer no entiende al anochecer no lo entiende porque en el amanecer empieza a aparecer la alegría la vida la luz en cambio en el anochecer todo se comienza a apagar a silenciar son distintos yo le pregunté un día al amanecer dime qué es lo que no te gusta del día y me dijo el anochecer no lo entiendo y le pregunté al anochecer dime qué es lo que no te gusta del día y me dijo el amanecer no lo entiendo pero aprendieron a vivir en armonía ya el amanecer se toma su tiempo y el anochecer el suyo y viven y conviven en armonía ya ni el amanecer trató de convertir en amanecer a la noche ni la noche trató de convertir en noche al amanecer ¿me puedes entender? pues tú eres ese amanecer ese ser que apenas comienza la vida el anochecer no sé quién es no se me ocurre ¿quién crees que sea? ¿la abuelita? ¿y quién más? está llegando ya al anochecer tu mamá ahora ya si entiendes que no puedes cambiar a tu mamá para que piense como tú ni ella te puede cambiar a ti para que pienses como ella simplemente cambiar de actividad que eso sí puedes hacer cuando la noche no pudo cambiar al amanecer cambió de actitud no volvió a renegar y aceptó que lo otro también hacía falta en el universo ¿qué tal que tú pensaras ya con mi viejita? no, yo no querría estar en el pellejo de tu hijo yo apenas con 5 años y mi mamá ya toda una cucha toda vieja no o al revés yo tu hijo ya bien adulto bien maduro y mi mamá una niña ¿cómo se ve eso? rarísimo entonces perdonamos a tu mamá si en algún momento consciente o inconsciente por su anochecer te hizo sentir mal sí perdona esa es un bambica perdón y te perdonas a ti también si en algún momento no la comprendiste y eso te afectó sí perdónate ahora coloca mucho amor en ese espacio que quedó libre y continúa colocando cosas lindas agradables para ti a ti no 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 ¿Qué colocaste? ¿Cuándo quedé en embarazo? Estoy muy feliz. Entonces siente como esa felicidad se expande por todo tu ser y te impregna, te llena, te envuelve. Ahora que eres tan feliz con ese embarazo, adelántate al momento del nacimiento. ¿Qué está sucediendo? Tengo mucho dolor. ¿Sufro porque el mensajero no está? ¿Sí vale la pena hasta ese punto de sufrir el mensajero cuando está a punto de llegar el regalo, que es lo importante? No, entrégame ese sufrimiento, yo me lo llevo. El universo te está enviando un regalo y el universo tenía que buscar con quién enviarlo. Porque si lo tira desde allá arriba, imagínate cómo queda aplastado el bebé, no te queda sirviendo para nada, queda como una tortilla mexicana. Entonces el universo busca un camino natural para enviar tu regalo, tu bebé. Y escogió a Javier, que fue el mejor mensajero, no lo sé, que fue el peor, tampoco lo sé. Un mensajero. Entonces entrégame toda esa tristeza que antes tenías. Ahora, en ese espacio libre que acaba de quedar, ¿qué vas a colocar? ¿Cuándo me gradué? ¿Cuándo me gradué? Mira qué bonito te quedó eso ahí. Evidentemente es mucho mejor, más lindo lo que acabas de poner, que lo que había. Ahora, con ese amor inmenso, imagina que tu bebé comienza a crecer. Y tú deseas que él haga cosas, porque lo vas a empezar a formar en la disciplina, en la conducta, etcétera, etcétera. Pero él no te hace caso. ¿Cómo te sientes? ¿Bien o mal? No te hace porque yo estoy en la disciplina. ¿qué está sucediendo? ¿quedó en embarazo de nuevo? habla un poco más fuerte porque yo soy muy sordo ¿quedó en embarazo de nuevo? ¿quedó en embarazo de nuevo? no sé qué hacer no sé qué hacer decido abortar decido abortar ¿quedó en embarazo de nuevo? me arrepiento pero ya lo hice me arrepiento pero ya lo hice pues vamos a hablar con tu bebé a ver si él te perdona por eso tú lo puedes hacer, te puedes comunicar con él porque tú eres su madre y hay un cordón umbilical espiritual entre ustedes dos él capta tus pensamientos pregúntale que si te perdona por eso y si te perdona por eso te perdona por eso y él responde a tu mente habla más fuerte porque estoy viejito y ya está muy sordo que me ama y me perdona pregúntale qué iba a hacer si niño o niña pregúntale cómo se hubiera querido llamar qué nombre te dijo? Manuel pregúntale a Manuela que si ella estaba ahora contigo cuando tú llegaste que si ella fue la que yo percibí y yo lo escribí en la hoja donde estaba tomando los datos Manuela eras tú? sí yo te percibí entonces qué lindo que estás con tu mami te ayudo a abrazar a tu mamá mucho más mucho más mucho más bueno sí 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 Manuela, ahora que le está dando todo ese amor a tu mamá, tú vas a pedir un favor. Tu mamá se dejó llevar por la droga, el vicio. Necesitamos sacar a tu mamá de eso. ¿Me ayudas? Sí. Hazlo. Tú eres en este momento una chispa de amor, luz del universo. Dios pide permiso al universo para reprogramar a tu mami, sacar de su mente la ansiedad por la droga, sacar de la mente de tu mami las culpas, sacar de la mente de tu mami todo lo que la indujo, todo aquello que la condujo y la llevó a la droga. Entonces, ayúdame. Vamos a llenar hoy a tu mami de amor, de alegría, de felicidad, de positivismo, de libertad, de salud, de bienestar. Entonces, mientras que haces eso con tu mami, te tomo agua. Gracias. 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 Manuela, ¿te diste cuenta de que también vino hoy aquí tu abuelita? Sí. ¿Le quieren mandar decir algo con tu mamá? Gracias. Que gracias. Y gracias por ti. Por apoyar a mi mamá. Gracias por apoyar a mi mamá. ¿Quieres que la llamen? Gracias. 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 Ya están ahí afuera, pero cuando vengan yo les digo que entren. Gracias. 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 Ya tú sabes lo que yo tengo escrito aquí. Porque yo percibí que tú también estabas aquí cuando tu mami me lo estaba diciendo. Pero te lo recuerdo. vamos. Es decir que一下, gracias, le de tu mamá. La relación con mi mamá, nod differentiate. Que tu abuela. La relación conmigo misma. Con tu mamí. Con ella misma, dándose el átimo. no entiendo a mi hijo Emanuel de 5 años ahí tienes tú una función bien importante porque se trata de tu hermanito entonces dale a tu mami mucha paciencia, mucha tolerancia y mucho amor por tu hermanito he sufrido mucho con los hombres sánale también eso a tu mami los médicos dicen que tengo trastorno bipolar que cuento etiquetas quítale todos esos rótulos a tu mami porque tu mami hoy va a salir de aquí sana del corazón, sana del alma y hasta del cuerpo sufro depresión, sufría porque a partir de hoy tu mami sale de aquí llena de alegría llena de felicidad llena de positivismo soy desobediente ahí sí regaña a tu mami pégale un buen regañito para que no sea desobediente no he sido capaz de ser mamá también te encargo de eso no me he podido realizar como profesional o como persona ahí tienes trabajo cosa que ahora cuando llegue la abuelita encuentre a tu mami nueva para estrenar mientras tú estás ahí con tu mami yo voy a mirar si la abuelita estaba en el primer piso yo voy a mirar Gracias. 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 ¿De reto de empuje donde antes había la idea de renunciar, Gracias. ¿En alguna vida pasada tu mami y tú estuvieron de alguna manera juntos, vinculados? No. No. Manuela, tú estás en la luz. ¿Qué sensación se siente ahí donde tú estás? No sé. ¿Te sientes bien? Me entiendo. Ya entiendo tu respuesta. Como estabas con tu mami, estabas todavía en este plano material. Estabas muy cerca de estas vibraciones nuestras. No te imaginas cómo te vas a sentir ahora más tarde cuando te despidas de tu mami y sigas tu proceso hacia la luz. Pero eso lo haremos luego. Por ahora disfruta tu mami. Y sánala. Todo. Que ya quede como nueva hoy para estrenar. Como si su vida apenas comenzara hoy. De alegría, felicidad, éxito, positivismo. Seguido. Cariñosa, tierna, contobelita. Comprensiva, tolerante. Gracias. Manuela, yo le voy a decir a tu mami que me dé el número celular de tu abuelita y yo la llamo. Luisa, dame el teléfono de tu mami. Tres cero uno. Tres cero uno. Tres noventa y tres noventa y siete. Esto ya puede seguir ahí con la mano. ¿Dónde están? Que ya vienen, que están aquí cerca. Y ya tu mami, a partir de hoy, puede ir poco a poco mermando la dosis de los medicamentos. Hasta que su organismo se vuelva a readaptar a la normalidad. Poco a poco, un proceso gradual. El mismo organismo le va dando la pauta. Le va diciendo cuánto van mermando diario o semanal de los medicamentos. Hasta que llegue el momento en que los suspenda completamente. No. 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 Gracias. 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 Cuidado. Maravilloso. Colócale bastante amor en el corazón, Manuela. Más bien que se regoce Que se llene por completo Aunque se derrame Amor a ella misma A todos A los hombres Que perdone a tu abuelito Y a todos los que la hayan causado mal Manuela, ¿tu mami te parece linda o fea? Hermosa Hermosa, pues díceselo Y colócaselo también en esa mente Que ella es hermosa 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 Queríamos que no perdonaras. Era muy importante. Era muy importante para tu mamá y para mí. Porque fue una decisión muy difícil. Yo lo asunto. Gracias, amor. Gracias. Te amo mucho, abuela. Y yo a ti, mi amor. Gracias por perdonarme. Adiós. Adiós, mi amor. Que estés limpia. Te amamos. Te amamos mucho. Vamos. Vamos. It's so fun. 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 Gracias, Dios. Perdón. Ahora. Luisa Fernanda. Estás llena de amor, llena de par, llena de alegría, llena de felicidad. ¿Consideras que estás preparada para regresar? Sí. Sí. Entonces, siente todo ese amor en tu ser. Vienes cargada de amor. Vienes cargada de amor. Estás emocionalmente muy feliz. Estás emocionalmente muy feliz. Uno. Poco a poco comienza a regresar, despacio, no hay afán. Dos. Tres. 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 Sigue regresando. ¿Vas a abrazar a la mami? Te amo. Tres. Tres. Ya tú está bien. Lo necesitabas. No necesitan ella tuyo, quiero que te liberes de todo esto. Te amo. 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 aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda ¿tú te acuerdas algo? digamos las ciudades exactamente, bueno vamos a estar en la ciudad de México este año en Barcelona ¿correcto? en Madrid Ecuador, Montreal posiblemente Miami y Medellín, Colombia consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en Youtube Aurelio Mejía ponen canal o también hipnosis y sanaciones o domenicoleone.com sitio de internet o el canal de de Youtube que es domenicoleone domenicoleone hipnosis entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!